¡Ah! ¡La música! ¡Me encanta! ¡Por nosotros! ¡Se les salen los ojos de las órbitas! ¡El agua! Esto me lo hace a mí un hombre. Y se acuerda toda la vida. Una enferrona. Que me hagan un volante, un salvoconducto, lo que sea. Pero yo me largo. Es que yo no tengo autoridad, verá, señor Bermejo. Se trata de volver a sentir lo que es pasar una noche en una celda. Está en el programa, ¿no lo ha leído? Yo que voy a leer. Pero desde luego con estos no duermo. Por favor, por culpa del cura este de los cojones, tuve que chuparme una condena. El actor este, además de ser un pelmazo, es maricón. Y ese señor que habla tanto de conciencia política es un jodido banquero que se niega a darme créditos. Si hay que dormir aquí, yo me voy a otra celda. Aunque sea la de Castillo. ¡No por favor! Le dije a usted, cuando me pidió permiso para ejercer de escritor en el pueblo, que era mejor que hiciese lo que hacen los otros sudamericanos. Que unos días van en bici y otros huelen bien. Son cosas vistosas, no hacen mal a nadie y llaman la atención lo justo, sin armar escándalo. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted, Luz de Agosto. La novela de Fulgner, de William Fulgner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulgner. No, 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 yo me parece que hay un malentés, vamos un malentendido. Pero, vamos a ver, tú no querías hablarme de un sombrero que tenía problemas con la censura. No, yo he venido aquí por la cuestión de los porteros automáticos electrónicos. Perdónalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La repera. Ah, sí, el hijo del Marqués. Ha secuestrado a Brea del Bosque. ¡Eh, quietos, hombre! ¡Oiga! ¿Por qué razón han secuestrado a ustedes a esa señorita? ¡José! Que aquí dicen que hay un secuestro. ¿Un secuestro? ¿Pero quién es el cretino que dice? Ven, ven que vas a ver qué familia tengo. Cuidado, cuidado, amor, cuidado. ¿Un secuestro? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Y vienen todos? Ya, ya. A ver, ¿quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro? ¿Eh? ¿Quién? Tú estás secuestrada. Es mucho más sencillo todavía. Beda y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos. Para siempre. Se ha vuelto lodo. Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia. Escucha, hijo. Todos sabemos lo que es un capricho. A mí me parece bien que si a ti te gusta esa señorita. ¡Pero! Que si me gusta... ¡Está usted oyendo, padre! ¡De rodillas! ¡De rodillas delante de tu mujer insensata! ¡Mi mujer! ¡Eso no es culpa mía, sino de la rota! ¡Le consta que llevamos diez años detrás de la anulación! ¡Pero cómo la rota! ¡Ni rota ni nada! ¡Unidos en el bien y en el mal, crápula! ¡Juntos hasta que la muerte os separe! ¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo! ¡El amor de Dios, padre! ¡Está pasando un espectáculo! ¡Vamos, baja! ¡Y ponte de rodillas delante de esta santa o te excomulgo aquí mismo! ¡Eso! ¡Esa santa, que se vaya y me deje tranquilo! ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas! ¡Sí, una santa! ¡Que ha dejado que conviertas el cielo en un picadero! ¡Mujer, no llores! ¡Valvete! 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 ¡Estás llevando un disfuto! ¡Al carajo! ¡¿Y a ti te voy a llamar?! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Ya lo dijo el médico! ¡Había que castrarlo! ¡Papá! 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 ¡Qué no es oportuno! ¡No, hombre! ¡Señor ministro! ¡He dicho un escándalo, señor Marqués! ¿Pero qué escándalo ni qué cojones? Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve. ¡Hombre Marqués! ¡Me estás ofendiendo! ¡Ajá! ¡Es cierto! Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz. ¡Y no me tuté! Por favor, por favor, no exagere, señor Marqués. Váyanos ustedes al taco. ¡Vamos! ¡Llevense al señor Marqués a casa ahora mismo! ¡Yo me quedo aquí! ¡Vámonos! ¡Y que se desapañen ellos! Y entre los dos, estudiaba la manera... ¡Señores! ¡Vayan ustedes al taco! ¡Allí hay caldo calentito! ¡Estarán muy bien!